¿En torno a qué? Se está haciendo una serie de... Como siempre, encuestas para saber qué piensa el mexicano, cómo vive... ¿Cómo, perdón? Y otras muchas circunstancias. Y aparece en esta encuesta muy importante... ¿Qué edad tiene? En encuestas de las mejores universidades en 2015, aparece que el 78% de los estudiantes de universidades públicas y privadas desaprueba la gestión del gobierno actual. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no convence a los universitarios. Y hay otro grupo muy grande, 60%, que considera que el país está estancado. Es más, hay un 24%, dentro de las mismas cifras, que cree que está en retroceso, que va para atrás... Permítame. ...y apenas un 15% opina que se está progresando. Ya puede colgar, escuche por su radio. Los jóvenes también perciben en esta encuesta altos niveles de inseguridad pública, estancamiento a nivel político y económico... ...y opinan que las reformas del gobierno eran necesarias... ...y sus resultados están en duda debido a la corrupción. ...caray, qué mal parado dejan al país. Pero es la gente mejor preparada y mejor informada. Sí, es una impresión rápida que se llevan, sin ningún análisis. Es muy grave esa opinión que creo que se ha ido acentuando en estos últimos días por dos decisiones gubernamentales. El propio presidente de la República, que nombró a un ministro de la Corte y a una abogada general de la Nación. En contra de, pues, el parecer de la opinión pública. Pero también el anuncio de que igualmente para el año 2016 va a haber recorte presupuestal. No sé qué recorten porque todavía no hay presupuesto, pero pues... Ya se anunció. Pues es que ya no hay cómo darle vuelta, darle la maroma a la situación económica porque andamos por la calle de la amargura. Pero lo malo es que parece que va a estar peor. En vez de mejorar, hay esperanzas de que se sufra un deterioro más. Hay un conductor de televisión en Nuevo León. Es uno que fue participante de un reality Big Brother, Patricio Zambrano, que se registró como aspirante a la Alcaldía de Monterrey por el Partido del Trabajo. Este Zambrano es hijo de aquel... ¿Cómo se llama? Sobrino. Sobrino de Zambrano, el dueño de CEMEX que murió hace... ¿Cómo se llama? Lorenzo Zambrano. Lorenzo, sí. Sí, muy famoso en los círculos económicos de este país. Pues se presentó a las instalaciones de la Comisión Estatal Electoral con su documentación. Patricio Eugenio Zambrano de la Garza. De la Garza. Muy bien. Representante del Partido del Trabajo ante el Instituto Electoral, dijo que Patricio Eugenio no puede dar entrevistas hasta que reciba su constancia oficial cuatro días. Pero claro, a él ya le apura porque no quiere perder tiempo. Tuvo una carrera como conductor dentro de la televisión local. Y tuvo una amistad muy cercana con Irma Serrano, la tigresa. Pero acabó en malos términos. E inclusive la actriz lo acusó de haberle robado unas joyas y dinero. Pero ¿con quién no tenía problemas, la tigresa? Aquí está el dato. Mira, Zambrano es sobrino de los empresarios Humberto Lobo y el fallecido Lorenzo Zambrano. Actualmente conduce un programa por un canal de la localidad. Otra figura del espectáculo y el deporte que ha decidido llegar a la política es Cuauhtémoc Blanco, quien presentó su candidatura a la alcaldía de Cuernavaca en Morelos por el Partido Social Demócrata. Y Carmen Salinas está postulada como candidata plurinominal a la Diputación Federal por el PRI. Pues quién sabe quién de estos llegue, pero se volvió farándula la política nacional, se volvió circo. Se abarató totalmente. Habiendo personas tan valiosas en este país que en verdad dedican su tiempo y dedican mucho, mucho de su inteligencia a ver por el país, se ponen a contratar payasos para las diputaciones. Luz Soto Hernández, 58 años, de Mixcuac. Ya que están hablando de recorte de presupuesto, ¿qué se puede hacer para reducir a la mitad la cantidad de diputados que hay? Pues se pensó, se manejó y se les olvidó. Se nos prometió. Sí, fue una promesa de campaña del señor presidente y creo que se le está pasando por alto ese detallito. No se metió a la iniciativa, pero acuérdense que dijeron que no se podía. Lo que diga mi dedito, dijeron. Se habló simplemente como un sueño guajiro. Pues sí. Porque era una promesa. Claro, pero quien tiene que aprobarlo son los propios afectados. Sí. Y dijeron que no. Pues sí. Estamos en el país de las óperas bufas, de los zainetes. Del teatro del absurdo. Que pueden suceder cosas que no te explicas. Que no tienen solución y que suenan como lo decía Lara. Pasó a ser un sueño guajiro hermoso. Pero que hubiera sido muy práctico en la vida diaria. Eloy Rodríguez Franco, 60 años, de Atizapán. Todos los cómicos y deportistas que se están postulando son hijos de Televisa. Así que el partido político debería llamarse los hijos de Televisa. Bueno, pero Televisa es el principal medio de comunicación que existe en este país. El principal medio de información, de entretenimiento, de todo lo que usted quiera en actividades generales. Entonces, no por eso son hijos de Televisa. No dependen de Televisa. Muchos ya ni trabajan para Televisa. Muchos de los que contrataron el caso de Lagrimita, ¿no? Lo invitaron al partido. Se pelea con el partido y se va por la libre. O sea, nada más lo entusiasmaron. Se emocionó, dijo, sí, de aquí soy. Y ahora va como candidato independiente. Lo cual es llamativo del sistema político que tenemos. Buenos días, Radio Centro.